Hola hermano, muchas gracias por el espacio, es la primera vez que venimos al micrófono abierto, venimos con mi mamá, mi hermano y yo, entonces pues agradecer el espacio, creo que es increíble que estén haciendo este tipo de actividades. Yo soy politólogo, lo que les voy a leer, empezó primero como un ensayo y luego se convirtió poco a poco en una microficción, entonces a ver si funciona, ¿no? Dice así, en 2020 una pandemia azotó el mundo moderno, al igual que una guerra, la pandemia redujo la población mundial y reactivó algunos sectores de la economía, hubo algunos rumores acerca de que el virus fue liberado a propósito por el gobierno chino, nunca tuvimos pruebas de esto. Lo cierto es que el gobierno mexicano levantó la cuarentena a pesar de que seguían los contagios. El capital y su necesidad de circular venció al Estado y su obligación de preservar la vida. Después de la cuarentena, todo el mundo necesitaba vender y comprar. Podías ver en las calles todos los productos contra el virus, cubrebocas, gel, desinfectantes, gogles, guantes. Y también veías algunos anuncios de seguros de vida, seguros de gastos médicos, planes de financiamiento en funerarias, planes turísticos. ¡Viaje ya! Aparte su viaje a las Bahamas o a Cuba o Acapulco. ¡Aprovecha ahora! ¡Hoy ya estamos! ¡Mañana, quién sabe! La lógica de vivir la vida rápidamente se reforzó más que nunca. Los cambios se dieron a una velocidad vertiginosa. Las empresas que no supieron reconocer y adaptarse a esos cambios, murieron, al igual que muchas personas. Ahora había que disfrutar de la vida, comer, viajar, tomar, coger, ganar, conocer. Y para hacerlo, tenías que endeudarte y trabajar hasta morir. No sabíamos si vivíamos en realidad o si solo estábamos impulsados a vivir. La vida se volvió efímera. Los pequeños pero significativos proyectos personales se pusieron en duda. Escribir un libro, aprender una disciplina, emprender una empresa. ¿Para qué? Si podía llegar una pandemia para acabar con todo. Lo que había que hacer era tomar todos los atajos posibles. Había que disfrutar el momento y, sin embargo, retenerlo. Capturarlo para demostrar que la estábamos pasando bien. Había que publicar la foto de aquella escena costosa en las redes sociales mientras pagabas las mensualidades de la tarjeta de crédito. La pandemia nos volvió aún más fríos de lo que ya éramos. El cubrebocas obligatorio nos privó de ver las sonrisas de los demás. Y nadie exploró el impacto psicológico de no ver la sonrisa del otro. Pero sí sentimos que las jornadas laborales se hicieron más largas, los días más largos y las rutinas más agobiantes. Y solo esperábamos hasta poder quitarnos el cubrebocas para ver las sonrisas de los demás. Por mucho tiempo, tampoco pudimos tocarnos ni darnos un abrazo. Y cuando pudimos, ya no quisimos hacerlo. Ahora han pasado un par de décadas desde aquella pandemia. Jamás volvimos a enfermarnos de esa manera. La medicina avanzó para asegurar el rendimiento sostenible y más o menos prolongado de los cuerpos productivos. Ahora nos enfrentamos a nuevos retos. Las fronteras entre lo humano y lo artificial han empezado a disolverse. Ahora los ricos pueden imprimir tejidos para reconstruir sus órganos. También han desarrollado nanobots que eliminan las células cancerígenas. Técnicamente, han curado el cáncer. Mientras tanto, cientos de miles de niños pobres siguen muriendo de una maldita diarrea. Para nosotros los pobres es muy difícil acceder a esa tecnología. Es necesario endeudarse o gastar los ahorros de toda una vida. Hace unos años, uno de mis mejores amigos tuvo un accidente en moto. Perdió la pierna por completo. Estuvo deprimido por muchos años. Entonces, este tipo de tecnología se puso en venta y él se endeudó para comprarse una pierna biorobótica. No podría describirle su felicidad cuando volvió a correr otra vez. Pero, ahora tiene que trabajar largas jornadas para poder pagar su deuda. Y eso está destruyendo su espíritu. Nos empezamos a convertir en cyborgs. Humanos, cada vez menos humanos. Y al igual que los robots, nuestras capacidades físicas aumentan mientras la sensibilidad de nuestra alma disminuye. La poesía está desapareciendo. Muy pocos la escriben y los que lo hacían, ahora escriben eslogans publicitarios. Olvidamos a los escritores clásicos. Poco a poco se dejaron de enseñar en las universidades. Las disciplinas de la tecnología y la industria reemplazaron a las artes y a las humanidades. No por una decisión dictatorial, sino por una cuestión de demanda. Las universidades se convirtieron en las proveedoras de mano de obra baratas de las empresas. Todo mundo quería convertirse en ingeniero o en científico para trabajar en las minas. Esas malditas minas. Sobre esto quiero decirles algo y tal vez sea lo más importante de esta carta. Y es que por mucho tiempo nos mintieron, diciéndonos que los recursos estaban próximos a agotarse. La verdad es que no teníamos las herramientas necesarias para explotarlos en su totalidad. Y cuando las tuvimos, no dudamos en hacerlo. Hace un par de meses la empresa estadounidense Gibbs perforó el manto de la tierra. Hicieron un gran agujero en Hawái. Donde la corteza terrestre mide solo 6 kilómetros. Comprobaron una vieja teoría del científico alemán Ulrich Foll. El manto está lleno de diamantes. Billones de toneladas de diamantes bajo nuestros pies. Ahora Gibbs intenta proteger el monopolio y con ello el desplome de los precios del diamante. Ya absorbió a las otras 5 empresas en el mundo dedicadas a la extracción y venta de diamantes. También ha desalojado a cientos de miles de personas de Hawái con la ayuda del ejército estadounidense. Actualmente se discuten las reformas a las leyes medioambientales y a la ley antimonopolios en el Congreso de los Estados Unidos. Los estadounidenses protestan en las calles para pedir que el gobierno expropie la mina. Pero el gobierno está del lado de Gibbs. Los movimientos ecologistas de todo el mundo también protestan en contra de Gibbs, pues el daño ecológico será incalculable. Mientras tanto, China y Rusia escanean sus territorios para detectar zonas de grosor mínimo de la corteza terrestre sin éxito aún. El día de ayer Gibbs ha empezado a desarrollar trajes resistentes a altas temperaturas. La temperatura del manto terrestre oscila entre los 400 y los 4000 grados Celsius. Actualmente los trajes aluminizados soportan sólo mil grados. Luego de esta noticia, algunos dicen que el trabajo será hecho a la vieja usanza, a pico y palo. Con el auge de la tecnología biorobótica, algunos dicen que el trabajo lo harán los cyborgs, aquellos hombres que reemplacen sus manos por brocas de diamante o sus pies por picos y tenazas para asirse a la tierra. Los más locos dicen que los mineros reemplazarán poco a poco todas las partes de su cuerpo para soportar las altas temperaturas. No sabemos mucho de minería, pero si esto sucede, será difícil definir la línea entre lo humano y lo robótico. No sabemos si estaremos regidos por las mismas leyes. Empezando por el hecho de que un golpe de un puño de metal dolerá mucho más que el golpe de un puño de carne y hueso. Y luego empezarán a incorporar armas en sus brazos biorobóticos y habrá personas que sean literalmente un arma caminando. Y con el gobierno estadounidense disolviéndose y Gibbs tomando el control, será difícil poner límites a este tipo de tecnología. Por otro lado, toda la economía cambiará. Cuando las demás potencias logren perforar el manto, el aumento en la oferta de diamantes provocará una caída dramática de su precio. Así que habrá guerras para conservar el monopolio y es probable que una nueva era de pobreza y hambruna comience. Esta es una descripción general de los últimos acontecimientos. Desearía seguir escribiendo, pero se me está agotando el papel. Había olvidado la sensación de escribir a mano. Uno de mis maestros de la universidad me dijo un día que cuando uno escribe a mano, uno deja parte de su alma en el papel. Es como si tu cuerpo formara una conexión casi metafísica con las palabras. Y así lo fue en este momento. Escribía y hablaba al mismo tiempo, como un niño que recién ha aprendido a escribir. Mi hija me ha escuchado decir cada palabra desde el cuarto contiguo. No era mi intención perturbarla. Ha entrado a mi recámara muy asustada, preguntándome si nos vamos a morir. Mi amor, le digo a mi hija, no nos vamos a morir. Vamos a vivir felices para toda la vida. Y jugaremos todos los días con tu mamá y con tu perrito. Te lo prometo. Ven, abraza. Eso es todo, muchas gracias.